Rosetta Poema de amor, canción completa Así te encontré, Rosetta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, Rosetta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay La vida te llama, sigue con ella Que un día tendrás tu estrella Tus labios me engañan, tus ojos me cuentan Mil sueños de amor, Rosetta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vive con ilusión, nunca el corazón Nunca se puede Y no vuelvas nunca a jugar Y hablar de amor Tan solo por hablar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, Rosetta Ay, 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 ay Me tienes contigo, Rosetta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro amor no lo confedí, hasta que te amé, hasta que sentí que algo mío iba naciendo dentro de ti. Colorina, con tu canto de golondrina, y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu canto de amor, llevas mi alma prendida. Colorina. Nuestro amor no tendrá final, porque ha echado su raíz más allá del bien y el mal, porque es puro como el agua de manantía. Colorina, con tu canto de golondrina, y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu canto de amor, llevas mi alma prendida. Colorina. 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 El viento que pasó, se llegó, con él tu vida, tu nombre Manuela, mi amor. De mí se olvidó, yo no comprendía Por qué me dejó, si yo te quería Al viento me pido, ven y llévame Sin ella no vivo, ven y llévame El viento verá, me llevará contigo Espérame mi amor, te quiero Manuela Donde tú estés, yo sé que me esperas Y un día llegaré, te quiero Manuela Al viento me pido, ven y llévame Sin ella no vivo, ven y llévame Al viento me pido, ven y llévame Sin ella no vivo, ven y llévame Con luz de media tarde Vi derretirse el cielo Vi que las hojas caen Y vi que no soy tu dueño Ay María, ay María Yo soñaba vivir junto a ti En tu sonrisa yo leí las promesas divinas Ay María, ay María Si la vida te trajo junto a mí Y mil golondrinas cantarán Ay María, ay María Yo supe ver las nubes Yo supe andar al suelo Y hoy, no puedo conseguir Ser mi amor, tu dueño Ay María, ay María Ay María, ay María Yo soñaba vivir junto a ti En tu sonrisa yo leí las promesas divinas Ay María, ay María Ay María, ay María Yo soñaba vivir junto a ti Yo soñaba vivir junto a ti En tu sonrisa yo leí las promesas divinas Y en tu sonrisa yo leí las promesas divinas Ay María, ay María No perro es価os divinas Y en tu sonrisa yo leí las promesas divinas Y en tu sonrisa yo leí las promesas divinas Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu catecho, raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu catecho, raíces Melina Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu catecho, raíces Melina Sara es una niña Cuando sonríe no puedo decir que no Sara cuando me besa Y cuando me mira todo ya se olvidó Sara es como la luna Un día sí, otro no, el otro quizás Sara, Sara, Sara Es un mundo de amor Sara, Sara, Sara Tiene un mundo de amor Sara, mujer de fuego Si te enamoras, te quema su amor Sara, es una paloma Que vuela sin alas y es capaz de cantar sin voz Sara, es como la luna Un día sí, otro no, el otro quizás Sara, Sara, Sara Es un mundo de amor Sara, Sara, Sara Quiero un mundo de amor Sara, Sara Sara, Sara Sara, Sara 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 ¿Qué voy a hacer si tú me martirizas? Pegarte un tiro, darme al alcohol ¿Qué voy a hacer si tú me martirizas? O soportar que me hagas trizas, girasol Para después salir de mí como un suspiro ¿Qué voy a hacer? Amar contra corriente, dejar de amarte o huir de ti O estar bailando en tu balanza eternamente Tú me tienes así En la punta de tu lanza Un granito de esperanza Al borde del amor, girasol Tú me tienes así Con el alma acorralada Un océano de lágrimas Que un rayito de sol, girasol Que no me alumbra nada ¿Qué voy a hacer? Luchar abiertamente Luchar abiertamente O ser constante Como el crisol O como el polvo de diamante Girasol Hasta clavarte Hasta clavarte o desclavarte De mi mente Tú me tienes así En la punta de tu lanza Un granito de esperanza 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!